La seguridad es importante y más aún cuando inicie un nuevo año lectivo 2023-2024 y en esta ocasión nos vamos a ocupar un poco en dar a conocer cómo está la actividad del trabajo de los agentes de seguridad ciudadana. De lo que les pudimos apreciar realizando trabajo en exteriores de las unidades educativas, un trabajo fuerte en realidad y que si vale la pena destacarlo y dar a conocer, ahí están los agentes de control y prácticamente en ese lugar consideremos y hay que tomar en cuenta que muchas veces los comerciantes suelen ubicarse en la propia puerta de ingreso a las unidades educativas y aparte también es importante el hecho de cuidar la integridad de los niños, niñas, jóvenes, señoritas que van a las unidades educativas, de pronto los amigos de lo ajeno. Respecto, mayores detalles en entrevista concedida y el segundo al mando, ¿no? Ok, seguridad o la dirección de seguridad ciudadana, Héctor Zambrano, esto nos manifiesta. Sí, sí, bueno, ustedes entenderán pues la dinámica de la ciudad está un poco compleja, es grande la ciudad, el numérico que tenemos es un poco difícil, no nos quejamos, seguimos trabajando con lo poco que tenemos, pero ahí estamos, en todas las unidades educativas disuasivamente trabajando con las camionetas, con los patrulleros, para brindarle pues a los padres de familia y a los niños un poco de seguridad. Entendemos más a la hora de salida, ingreso, ahí se está actuando, ¿no? Efectivamente, hora de ingreso en la mañana y en el horario de salida en diferentes unidades educativas. Bueno, lo que se controla aquí es la delincuencia, el puerto de comercio también, ¿qué es nomás de lo que se construye? Todo, todo, lo que es comercio que está dentro de nuestra competencia, también pues darle un poco de apoyo en el tema de la inseguridad y pues hemos comenzado en los distritos a dar charlas también para los padres de familia, para que tengan un poco de conocimiento y también que le impartan a los hijos de que no pueden agarrar nada, ningún regalo de un desconocido, ni irse pues con un desconocido, esperar estrictamente a su representante. Esto es importante, y es lo que apreciamos en imágenes que ya hemos evidenciado. ¿Hay vehículos, no, que fueron adquiridos, que se están utilizando por el efecto? Sí, sí, efectivamente, gracias a la predisposición de nuestro alcalde, siempre preocupado por la seguridad. Nosotros pues nos dotaron de 10 motocicletas, tenemos 6 camionetas a disposición del servicio de la ciudadanía y en eso estamos trabajando. Perfecto, mensaje a la comunidad entonces, tomando en cuenta esto, ¿no? Seguridad ciudadana, que es importante y que, como lo dicen los ciudadanos, pues cancelamos un rubro y es importante que se brinde esto también a la ciudadanía, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros pues, gracias pues a ese aporte que la ciudadanía brinda, ustedes pueden ver todo el despliegue que tenemos nosotros, tratamos de darle al 100% todo el servicio humano y logístico, en coordinación siempre con las autoridades de seguridad, como policía, ejército, de hecho, ahorita estamos en un operativo conjunto con el Ejército Nacional, estamos patrullando la ciudad y ahí estamos, estamos trabajando, seguro pues de que ese rubro que paga la ciudadanía se ve reflejado en el trabajo que hacemos. Esto lo ha manifestado, ¿no? Y claro, no solamente la actividad del trabajo, como lo mencionaba nuestro entrevistado, se queda allí, sino también está en otros sectores, por ejemplo, en la peatonal 3 de julio, donde hay fuerte actividad comercial, justo en este retorno a clases, pues allí muchos de los padres de familia, a precios muy cómodos, pues obtienen lo que es allí, uniformes, todo lo necesario, el calzado, en fin, y por supuesto no puede faltar también allí la presencia de los agentes de seguridad ciudadana, ahí está el PAC, el vehículo que sirve y mucho también en este caso, de lo que podemos apreciar, la seguridad es parte fundamental y se están ocupando de esto los agentes de seguridad ciudadana. Y también, ¿no? El mensaje a los comerciantes con el perifoneo respectivo que es importante. Buenos días, Santa Domingo, la municipalidad me saluda. Está prohibido hacer mal uso del espacio público. Y todos los comercios deben tener la línea de fábrica, por favor. La municipalidad y Santa Domingo le agradecen. Buenos días, la municipalidad me saluda a toda la ciudadanía, por favor. El perifoneo también, y como lo mencionaba nuestro entrevistado también, trabajo articulado con otras entidades que tienen competencia de seguridad, en este caso militares, ¿no?, como pudimos apreciar ayer en el recorrido, también allí en la peatonal 3 de julio cumpliendo la actividad correspondiente brindando seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. Respecto también hay un trabajo enfocado allí y se encargó de dar a conocer mayores detalles Héctor Zambrano y el subdirector, ¿no?, dentro de seguridad ciudadana. Sí, efectivamente, efectivamente, a todo lo largo de la 3 de julio, a partir de la loja hacia la Ibarra, tenemos desplegado nuestras carpas, donde tenemos nuestros agentes de control, para que hagan un trabajo preventivo, disuasivo, y pues como tenemos gente en el ECO 9-11, tenemos personal en el ECO 9-11, cualquier emergencia que tenemos, de cualquier naturaleza de seguridad que sea, inmediatamente pedimos el apoyo para tratar de ayudar, pues, a la ciudadanía. Pero que vemos en ubicado Carpas, ¿no?, ¿ahí están constantemente efectivos? ¿Cómo se ha visto? Sí, permanentemente tenemos las 8 horas de servicio, tenemos nuestro personal aquí en las carpas, obviamente, pues, también tenemos la hora de rancho, que se nos complica un poco, pero, pues, después de salir del rancho, tenemos, nuevamente retomamos el control de estos espacios. Justo, ¿no?, por la temporada escolar siempre es necesario, ¿no?, por ahí, sobre todo, aquí en la peatonal, que es alto el flujo, el movimiento comercial, porque... Sí, sí, bueno, de eso le hacemos el llamado a la ciudadanía, tener medidas de prevención, por ejemplo, no cargar dinero en las mochilas, en lo más mínimo, estar atento, no estar en los grupos de gente, tratar de caminar solos, algo bien importante, porque, pues, ahí se aprovecha la ciudadanía, ahí aprovechan las personas, pues, que hacen este tema ilícito, ¿sí? ¿La coordinación con los dirigentes de comercio? Efectivamente, en estos días tuvimos reuniones con, en la Cámara de Comercio, con la asociación de propietarios, ¿sí?, de propietarios, en la cual, pues, preocupado por la seguridad, nos pidieron que ayudemos, que colaboremos, de tal forma nosotros siempre estamos dispuestos y predispuestos a trabajar. Es por ese motivo que tenemos, pues, desplegado en todo el sector las carpas, que nos han ayudado muchísimo. Esto lo ha manifestado al respecto, y en efecto, ¿no?, ahí están las carpas, como pueden apreciar en las imágenes que estamos compartiendo en este servicio de noticias, indistintamente, ¿no?, se han colocado, están allí, en este tramo que lo mencionaba, nuestro entrevistado, Héctor Zambrano, y a la par también los agentes que están cumpliendo allí, la actividad que es importante, y por supuesto, no solamente se queda allí, tomemos en cuenta hace poco también, con los más pequeños estuvieron unos cursos vacacionales, impartiendo, sobre todo, ¿no?, aquellos valores, el respeto, la consideración a los demás, y en este caso, considerando la situación que estamos viviendo, para las mujeres, un curso de defensa personal, que ya prácticamente está por iniciar, pero todavía hay espacio, ¿no?, para aquellos que, en este caso, las mujeres que deseen ser parte. Buenos días, gracias por la oportunidad, bueno, gracias por poder informarle a la ciudadanía, realmente temas tan importantes como son capacitaciones que damos dentro de nuestra unidad, como es el Cuerpo de Agente de Control Municipal. Ahora estamos lanzando el proyecto de capacitación de defensa personal para femeninos, femeninas, entonces, hemos tenido muy buena acogida, hoy empezamos ya con las inscripciones, en la cual, en pocas horas, ya tenemos alrededor de 50 señoras, señoritas, a partir de los 18 años, y no tiene límite, en la cual, pues, nos sentimos contentos por la acogida que estamos teniendo. ¿Duración del mismo? ¿Cómo se ha previsto? ¿Los horarios que tendrá que recibir las clases? Bueno, tenemos en dos horarios, el primer horario va a empezar de las 9 de la mañana a 11, y en la tarde, a partir de 2 de la tarde a 4 de la tarde, pues, entendiendo los quehaceres, pues, de cada, de las madrecitas, y ahora que empiezan las clases, pues, un poco complicado, pero, por eso, tenemos en dos horarios. Bueno, al decir defensa personal implica mucho, ¿no? En lo que se refiere a técnicas y más, ¿quién imparte? ¿Cómo se acordea? Sí, a ver, dentro de nuestra institución tenemos personas capacitadas, tenemos personas especialistas en lo que es defensa personal, en la cual, pues, por eso el curso es totalmente gratuito, gracias, pues, a nuestro alcalde, que siempre está pensando, nos ha dado, pues, la instrucción de que implementemos esta unidad también, para brindarle a la ciudadanía, a las madrecitas, para que tengan un poco de conocimiento en esta materia. ¿Hay la oportunidad de inscribirse o ya está cerrado? No, no, todavía están abiertas las inscripciones, el día de mañana es el último día, gracias por el espacio, les invitamos a todas las madrecitas, jovencitas, a partir de los 18 años que vengan a la unidad del Cuerpo de Agente de Control Municipal, para que se inscriban, vamos a tener un mes, tres meses de capacitación. ¿Esto está ubicado dónde? Abajo en el Parque San Francisco, o el Parque Ecológico conocido por toda la ciudadanía. Perfecto, documentos para de pronto inscribirse. Solamente tiene que llevar su cédula de ciudadanía y tener muchas ganas de aprender. Perfecto, muy amable. Meganoticias, primer informativo regional de la actualidad al minuto. Escúchanos, 6 a.m. y 12 horas, solo por La Mega. 92.9 FM No, 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 no ¡Gracias!